Hola, hola mis K-Doggers Hoy te enseñaremos cómo crear este hermoso bizcocho para celebrar el Día del Padre Los materiales que necesitarás son Un bizcocho horneado, yo utilicé un molde rectangular con las medidas de 33 cm por 29.9 cm y 5.8 cm de alto Pero puedes usar el que tengas a mano Una libra de fondant blanco Un poquito de fondant azul Marcadores comestibles en rojo y azul Cortador de pizza Pincel Agua Marcador para fondant Y esteca de bolita Comenzamos cubriendo nuestro bizcocho con un frosting o betún de vainilla En la cajita de descripción te dejo el enlace de nuestras recetas Estiramos nuestro fondant blanco para cubrir el bizcocho Pegamos primero las orillas y luego trabajamos con las esquinas Ayudándonos con una flota afinamos nuestros bordes Retiramos el exceso de fondant Cortamos una tira de fondant de aproximadamente 1 pulgada de ancho por 12 de largo Este será el cuello de nuestra camisa Metimos sobre nuestro bizcocho para ajustar el tamaño Y cortamos en diagonal los extremos de la tira Para realizar el diseño de nuestra camisa marcamos líneas verticales con media pulgada de separación Repetimos el mismo proceso para crear las líneas horizontales Con nuestros marcadores comestibles trazamos las líneas que ya marcamos Intercalando los colores Y nuevamente repetimos el proceso En los laterales del bizcocho Colocamos el cuello sin pegarlo para que nos sirva de guía Voltamos otra tira de aproximadamente media pulgada de ancho por 12 pulgadas de largo Este será el cierre de nuestra camisa Marcamos con nuestro marcador para fondant Para crear el efecto de costura Y pegamos en el centro de nuestro bizcocho Acomodamos el cuello Y también pegamos Pegamos el lazo Este lo compré ya listo en una tienda de artículos de repostería En la descripción te dejo la plantilla para que lo puedas confeccionar Medimos lo que será el bolsillo de la camisa Y este tendrá 2 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de largo Y lo cortamos Damos unos cortes en la parte inferior para que parezca más un bolsillo Y marcamos para crear el efecto de costura Lo pegamos Para realizar los botones de la camisa Hacemos pequeñas bolitas Todas del mismo tamaño Aproximadamente de 5 a 6 bolitas Presionamos un poco para que se aplasten Las pegamos sobre el cierre de la camisa Y marcamos con la esteca de bolita Para darle el efecto de botón Puedes marcar 2 hoyitos o 4 Como prefieras Y ya hemos terminado Espero te haya gustado Si aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas Para que recibas notificaciones De todos los tutoriales que vamos subiendo Y recuerda Subimos videos los miércoles y los domingos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!